Vacaciones de lujo, así disfrutan Messi y Ronaldo. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se tomaron un merecido descanso en familia tras la Eurocopa y la Copa América 2024. Sus esposas, Antonella Rocuso y Georgina Rodríguez, compartieron detalles de sus escapadas. Cristiano se relajó en The Red Sea Project de Arabia Saudita con toda su familia, mientras que Messi y Antonella disfrutaron en un yate en compañía de su amigo Luis Suárez, manteniéndose en Estados Unidos. Estas vacaciones podrían ser de las últimas que ambos astros disfruten como jugadores profesionales. ¡Suscríbete al canal!